Salud Las aplicaciones han surgido en los últimos años Y definitivamente pueden aportar a mejorar nuestra calidad de vida Y nos pueden orientar sobre muchas enfermedades No es algo que está muy difundido en nuestro país Pero es momento de prestar la atención Y mirar a nuestros celulares, nuestros tablets Para ver de qué podemos aprovecharlas, ¿no? Nosotros ahora encontramos de todo y todo lo hacemos Y muchas veces se dice, ¿por qué estamos tan obsesionados? Hay que trabajar también a través del teléfono De cierto trabajo a través de lo que me acerca la tecnología Pero también es bueno que la gente conozca Que hay diferentes aplicaciones que pueden Y nos quieren ayudar a cuidar nuestra salud ahí mismo Así es Salimos a las calles y le preguntamos a la gente Si es que conocía algún tipo de aplicación Veamos ¿Alguna vez ha descargado alguna aplicación que le ayude a su salud? Estuve viendo eso para hacer ejercicio Para tener el control de ir al gimnasio Y que me digan cuántas sesiones tengo que hacer Y una vez no me bajé, pero la eliminé Sí, sí Siempre tratamos nosotros de buscar formas, ¿no? De investigar, de tener más conocimiento No, nunca bajé sobre eso, ¿no? No, no utilizo mucho el internet de mi celular No he bajado ninguna aplicación todavía que sea de salud, de nada No, en realidad nunca bajé ninguna aplicación Simplemente aplicación de lo que es para usar la batería O algún antivirus, pero de ahí, más allá, ¿no? Sí, una para hacer aeróbicos en casa Y ayuda bastante Ni una vez Ni sabía que hagan esas aplicaciones La verdad, no No he bajado ninguna aplicación de eso Tampoco no tengo conocimiento Para hacer así ejercicio, sí Pero eso nomás sería Porque después, ¿no? Sí, bajé por lo menos unas cinco tipos de aplicaciones sobre salud Ejercicio, fuerza y movilación Dietas, rutinas y todo eso Por el momento, nada, le cuento No he tenido esa curiosidad No, no he bajado ninguna aplicación referente a lo que sea de salud Porque más me está entrado lo que es mi área Bajaba aplicaciones, pero lo que es electrónica No, la verdad, no, nunca La verdad, mi hermano es médico Y él está pendiente de mí cuando me enfermo, bien La verdad, una aplicación no he bajado Pero sí he descargado varias PDFs O he entrado a alguna plataforma de salud Una vez y he descargado una aplicación Para hacer ejercicio, más de todo No, la verdad, nunca he bajado ni una aplicación Porque, bueno, no le he prestado mucha importancia Una vez nomás Sobre los ácidos grasos Que son los triacil y ligeroles Porque nos ayudan para un bienestar Para nuestra alimentación Ninguna vez O sea, sobre salud Ninguna Porque en realidad creo que O sea, más Entra uno a Google e investiga Que tener una aplicación Pero sería mucho más fácil Bueno, en general La gente dice No creo que sea necesario Tenemos Google Tenemos un montón de información A través de esto Muy pocas personas conocen Sobre las aplicaciones Y es porque En realidad Se está metiendo todavía La cultura de este tipo de aplicaciones A nuestro medio Y es que además Se necesita trabajar mucho En esto De llegar a las personas Con el conocimiento La gente Sabe que existen Pero no las ha visto Digamos Que si de pronto Viera Y supiera que existe Este instrumento Esta herramienta Que puede aportarle Un granito de arena Para mejorar su calidad de vida Yo creo que la usar Sí, ¿no? Sí Es cuestión simplemente de averiguar Podemos hablar De algunas de las aplicaciones Importantes que hay En el tema de salud Y que están ahí, ¿no es cierto? Al alcance de nuestro teléfono Claro que sí Hay muchas aplicaciones Que algunas son vitales Para nuestra vida incluso Porque pueden ayudarnos A medir la cantidad De ejercicio que hacemos Hay otras que pueden ayudar A medirnos Cómo está la presión arterial Y otras que son simples Y divertidas Pero que también nos ayudan En la vida Vamos a hablar sobre En esta oportunidad La aplicación sobre la diabetes Bueno, la aplicación De la diabetes Es una que Desarrolló mi persona Junto con Sinapsis Digital Es una aplicación Súper interesante Porque le permite A través de Responder algunas preguntas A través de esta aplicación Le permite saber Cuál es el riesgo Que usted tiene De padecer diabetes Los próximos 10 años Es una aplicación simple La baja a su celular O a su tablet Responde algunas preguntas Y la aplicación Le va a decir Qué posibilidades Tiene de hacer diabetes En los siguientes años Y de acuerdo a su riesgo Le dice Qué cosas puede hacer Para prevenir esta aplicación No le parece Que eso es importante Pero claro que sí Imagínense Las personas que ya traen Como esa carga genética Como vienen con Algún familiar Pueden conocer Sobre todo que tienen Más riesgo De hacer diabetes Exactamente Y lo más importante No solo el saber Cuál es el riesgo Sino conocer además Sobre esos factores Y cambiar sus hábitos Porque ayuda ¿No es cierto? La aplicación también Con el tema de los hábitos Así es Y sobre todo Que es desarrollada Por gente boliviana Por el doctor Douglas Bellarroel Y este Que está aquí con ustedes Todos los miércoles Entonces le invitamos A bajar esta aplicación Que se llama Diabetes su riesgo Para usted Para sus amigos Para sus familias Y lo mejor de todo Gratis Gratis Totalmente gratuita Simplemente tiene que Animarse a bajarla Y poder tener Ese control de la diabetes Hablamos entonces Seguimos con Más de De las diferentes Aplicaciones Que tenemos En el medio Como usted decía Algunas más divertidas Más relajadas Que otras Pero en esta oportunidad Hablemos sobre Antimosquitos Bueno Primero Los mosquitos Transmiten enfermedades ¿Verdad? Entonces El evitar La picadura Del mosquito No tiene O sea Tiene que ver Con que es molesto Con que Hay que estar Rascándose Etcétera Tiene que ver Con que no nos dejan dormir Cuando están en el oído Hay Todo el tiempo Pero previenen Enfermedades Por lo tanto Hay una aplicación Que emite Unos sonidos especiales Para que no se acerquen Los mosquitos Para espantar A los mosquitos No más que no es Para todas Las clases de mosquitos Recordemos Que existen ¿Cuántas variedades De mosquitos Cree usted Que existen En el mundo Más de 3.000 Variedades Pero yo siempre Dije que estoy Inteligente Bueno Existen 3.500 Variedades De mosquitos En el mundo Y esta aplicación Es para algunas De estas variedades O sea Que espantará Algunas Pero no todas Y depende De donde se ha hecho La aplicación Para que espante Al mosquito Que nosotros querramos Pero pues Sirve para algunos Pero imagínense Liberarse Que casualmente Este con la especie Del sonidito Ese que no lo deja dormir En la noche Esos son los peores Esos son los peores Yo no puedo dormir Cuando un mosquito Me está rondando No se puede Se meriza toda la piel Y ya no me deja dormir Hace que uno se levante Y empiece a buscarlo ¿No? Si Si realmente Entonces Busquen esta aplicación Es igual gratuita ¿No es cierto? Es gratuita Y emite sonidos De alta frecuencia Que espantan los mosquitos Perfecto Bárbara tiene Doctor Una consulta relacionada A esto Sobre un tipo Específico de aplicación Que a ella le interesa Buen día doctor Hola Bárbara Nosotros que estamos aquí Cocinando una muqueca ¿Hay alguna aplicación O alguna manera De que yo pueda medir Las calorías Para no pasarme así De las 1200 calorías diarias? ¿Y por qué es tan importante Esa es una excelente Esa es una excelente Pregunta Bárbara Ojalá se pudiera Con el olor ¿Verdad? Porque con el olor Ya me está haciendo sonar La barriga Ese olor delicioso Que viene de la cocina Las calorías Vienen a ser Una unidad de medida Para establecer Cuánta energía Nos aporta Un alimento Las calorías De hecho son buenas Nosotros pensamos Que son nuestras enemigas Son malas Porque nos hacen engordar Es el exceso de calorías Lo que hace que engordemos Recordemos que Cada alimento Tiene una cantidad De calorías determinada Un gramo de carbohidratos Tiene cuatro calorías Un gramo de proteínas Tiene cuatro calorías Pero un gramo de grasas Tiene nueve calorías Por lo tanto Todo lo que tiene grasa Nos aporta más calorías Y nos hace que Más fácilmente Nos pasemos De esa cantidad Que necesitamos De ahí la importancia De una aplicación Que nos permita Medir las calorías De algún alimento Como el plato Que usted está preparando Ahora Y que huele tan bien Existen Sin lugar a duda De aplicaciones Que colocando El plato Que está haciendo Y lo que contiene Le da cuántas calorías Contiene También existen Aplicaciones Que a través Del QRS Que le llaman Simplemente Lo pasan Por el código De barra Y ya le indica Cuántas calorías Tienen Es más Le indica El contenido saludable De los alimentos Por lo tanto Así es bárbara Existe hoy En la tecnología Las posibilidades De medir Las calorías De todos los alimentos Que disponemos Te puede dar una guía Sobre qué comer Cuánto comer Muy interesante doctor Muchas gracias Gracias a usted Por la pregunta Bárbara Doctor Ahora Hemos hablado Sobre la diabetes Hemos hablado Sobre los musquitos Ahora el tema De las calorías Existe algo Que me imagino Que debe ser Lo más popular En general Con las mujeres Sobre todo Sobre el periodo menstrual Sin lugar a dudas Que el tema Del periodo menstrual Es algo Es una de las aplicaciones Que más existen Y las más buscadas ¿Por qué? Pues la importancia De la mujer De determinar Cuáles son sus días fértiles ¿No? Tanto para querer embarazarse Como para prevenir embarazarse ¿No? Además que las irregularidades Menstruales Cuando se registran A través de una aplicación Le permite saber A una mujer Si tiene problemas De salud Y qué problemas Qué tipo de irregularidad menstrual Va a orientar Al médico ¿No? También Estas aplicaciones De los ciclos menstruales Permiten saber Cuánto dura Un ciclo menstrual Qué tan abundante Es Información importante No sólo para la mujer Sino para su ginecólogo Para su médico De ahí que las aplicaciones Relacionadas a los ciclos menstruales Son realmente excelentes Para una mujer Y yo les recomiendo Que las busquen Y se las bajen Porque le puede mejorar A mejorar El control De su De un aspecto importante Que es su vida De su vida Que es el ciclo menstrual Y su grado de fertilidad Qué increíble ¿No? Ahí está entonces Esta aplicación Para las mujeres Que no conocían Ahí tienen la posibilidad Búsquenla Entre las App O el Play Store ¿No es cierto? Dependiendo de De su celular Y ahí la va a poder encontrar Una de las grandes recomendaciones Doctor Que se hace siempre En medicina Cuando haces deporte O en salud en general Es el hecho de tomar agua Pero a muchas personas Nos cuesta Este Este pequeño detalle El tema de consumir agua ¿Cuánto necesitamos? ¿Según qué? ¿Según la cantidad De actividad física Que realicemos? ¿Según nuestro peso corporal? O sea Son muchas las dudas Que surgen Con el tema de tomar agua Así es Es decir Hay Uno es Un tema Es lo que sabemos Y otro es lo que hacemos A veces no tenemos Congruencia Entre lo que sabemos Y lo que hacemos Sabemos que debemos Tomar agua Porque debemos estar hidratados Pero porque no hay tiempo Porque no está presente el agua Porque no fuimos a buscarla No consumimos suficiente agua Bueno pues Hay aplicaciones Que le permiten saber De acuerdo a unos parámetros Que le pregunta ¿Cuánto de agua Debería consumir al día? Porque nosotros podemos decir Dos a tres litros por día ¿Verdad? Pero estas aplicaciones Se lo dicen De manera individual De acuerdo a su peso Su talla El índice de masa corporal El día de actividad física Que realiza Porque le permite Colocar esos datos Y le dice ¿Cuánto de agua Necesita al día? Pero no solo eso Estas aplicaciones Súper interesantes Le hacen recuerdo Cada cuánto Debe tomar agua Y le manda Unos mensajitos Para decirle Ey Te toca tomar agua Servite Busca el agua O toma Por ejemplo En mi caso Yo en la consulta Yo soy trasplantado De riñón Yo debo tomar líquido Y mantenerme bien hidratado Pero estoy viendo Un paciente Otro paciente Otro paciente Que a veces me olvido De tomar líquido Entonces mi asistente Tiene la orden Ya la tiene clara De que el vaso De agua De mi escritorio Siempre debe estar lleno Y yo no dejo De que se mantenga lleno Siempre estoy tomando Un poquito Tenemos que buscar Los mecanismos Para estar bien hidratados Y una aplicación Como esta Nos puede ayudar Pero claro que si Como el recordatorio Las alarmas Que ponemos en la mañana Para no olvidarnos Cierto Diferentes tareas En el día También Que sea parte Cierto De nuestro día a día El consumir agua Que bueno saber De que existen Este tipo de aplicaciones Para que la gente Lo conozca Para que puedan bajarlos Son totalmente gratuitas Y nos pueden beneficiar Muchísimo Son aplicaciones Apenas Unas cuantas De miles Y miles Que existen Tanto para Celulares Que contienen Sistemas Android Como celulares Para que Que contienen Los sistemas Para los aparatos De Apple Que son El sistema De iTunes Por lo tanto Mire Que aplicaciones Pueden ayudar A su salud Que sin lugar a duda Van a aportar Un granito de arena Para mejorar Su calidad de vida Bueno claro que si Muchísimas gracias Doctor por acompañarnos Por ayudarnos A conocer este tipo De aplicaciones Intentenlo Empiecen a buscar Ahí en el teléfono Gracias doctor Que le vaya muy bien Gracias Gracias Salud